Mediante un comunicado, la directiva del Club de Béisbol Guerreros de Oaxaca dio a conocer el calendario oficial del Big Leaguer Charity 2014. El próximo 8 de noviembre será la inauguración de este evento, el cual comenzará en punto de las 16 horas. Después comenzará el juego de softball entre los invitados especiales. El domingo 9 de noviembre, en la Academia de Béisbol, Alfredo Harp Elú, los ex peloteros y peloteros activos darán una clínica a los pequeños futuros beisbolistas. Cabe señalar que el Big Leaguer Charity fue fundado en el 2013 por el lanzador ex liga mayorista Luis Ignacio Ayala, donde reunió a jugadores mexicanos con el fin de recaudar fondos para los damnificados del huracán Manuel. Todo esto a través de subastas donde pusieron a la venta diferentes prendas que utilizaron cuando jugaron en las grandes ligas. Premio BM Deportes, Alan Pacheco.